Amigos televidentes, antes de que tú entres con tu comentario de actualidad, yo quiero por favor que Mr. Edward nos coloque en pantalla el comunicado que, fresquecito, acaba de salir, que es emitido por los afeitados del caso Munir. Comité de afeitados de Munir, yo quiero darle lectura porque este es otro rumbo que coge este caso y dice lo siguiente, este comité desea elevar su voz de protesta e indignación ante el nuevo intento de la empresa Munir SRL de seguir estafando a sus acreedores. Su nueva chicana jurídica consiste en impugnar la designación del licenciado Marcos Troncoso como asesor experto, encargado de analizar y verificar que la información suministrada por Munir sea veraz y que el plan de pago presentado sea factible. Esta designación del licenciado Troncoso fue realizada por la décima Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo, actuando como Tribunal de Reestructuraciones. El pasado mes de febrero quedó demostrado de gran parte de la sustentación del plan de pago era irreal, entre ellos el contrato que decían tener con las fiduciarias reservas, el valor de las tasaciones y también los supuestos inversionistas. No estamos dispuestos a que se designe jugando con nosotros. Cada día se agudizan más nuestros problemas económicos, de salud, de alimentación. No están matando a plazo y no lo vamos a permitir. Mira Sergio, este comunicado que emiten los afectados de Munir debe llamar a preocupación. Fíjate que es lo que quieren hacer ahora la compañía, impugnar a Marcos Troncoso, que es un profesional del derecho en asesoría financiera con más de 40 años en el ejercicio en esta materia. Se le buscó se le buscó una solución al problema. Oye, fíjate que Marcos Troncoso ha descubierto y ha dado a conocer lo irreal que era este plan que tenía Munir con respecto a los estafados. O sea, realmente demostró que lo que estaban, es como dándole un bobo para que se mantuvieran tranquilos. O sea, todo esto es irreal y yo, por ejemplo, la fiduciaria reserva, yo entiendo que debió, es una percepción mía, una opinión mía, que debió, cuando se dio a conocer esto de que estaban en unas negociaciones, como de que hay compañías que tienen la intención de invertirse, es lo que decían, de invertir de manera que pueda asumir el compromiso como tal. Eso es mentira. Entonces, esta empresa también debió decir, oye, con nosotros no hay ningún tipo de negociaciones. Pero es que también es un poquito lógico, Víctor, pero si tú tienes un problema de esa magnitud en una empresa, es difícil conseguir socios que inviertan cuando vieron que han engañado a más de 60 socios. Sí, pero yo lo creo, vamos a suponer que sí, que pueden aparecer empresas que pudieran asumir, porque ahí tiene la compañía como tal, tiene sus activos. Tiene sus activos. Supongamos que sí, ahora, ¿qué tan real es, qué tan cierto es de que el hecho de que la compañía generalmente esté haciendo gestiones para buscar inversionistas que puedan asumir el compromiso? Entonces, ahí es donde está el engaño. Todo eso es irreal, es mentira. Y eso es lo que ha descubierto Marco Troncoso como asesor financiero puesto por la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Así que esa es la situación hasta el momento de esta situación, de esta estafa de la compañía MUNE a tantas, a miles de familias, a Franco Macorizano. Como todo en este país, nosotros siempre alegamos o llamamos la atención a que nuestras autoridades, tanto gubernamentales, para que por lo menos nos ayuden, porque este es un problema que se ha convertido en un problema regional, en un problema del país, un problema de salud, un problema económico, es un problema de gran envergadura. Estamos hablando de más de 30 años de ahorro, más de 30 años de sacrificio. Estamos hablando de personas que tienen más de 50. No sobrepasan, sobrepasan los 50, los 60 años. Gente ya pensionada que de una forma u otra llegaron a tener sus ahorros y tenían sus inversiones y ahora tenemos a una persona con todo ese laboral, con todo ese esfuerzo laboral, con todas esas necesidades y sin fuerza laboral, para entonces tenerlo pasando trabajo con su dinero. O sea, no es que ha sido fruto del hurto. Así mismo estamos cambiando de un lugar a otro. Así yo quería comentar brevemente para ver que nos dice cuando el discurso del presidente, me luce que fue a este abogado que lo asignaron para la investigación del famoso peaje Sombra. El famoso peaje Sombra es una asignación, así que yo lo entiendo, de una cantidad de vehículos que van a pasar por el peaje. Si no la pasan, como quiera hay que, pasen o no pasen, como quiera el Estado tiene que pagarla. Según algunos informes, que no lo tenemos tampoco a mano, nos dice que ya nosotros hemos pagado esa carretera más de dos veces, con ese pago. Algunos expertos manifiestan hoy, Sergio, que el contrato está hecho de tal manera que difícilmente se pueda perseguir. Fue un contrato tan bien hecho por... ¿Tú sabes cuál es el nombre que se le dio, verdad? Sí. El contrato leonino. El contrato leonino, donde vemos que el peaje Sombra es irrevocable y hay que pagarlo hasta el 2038, Víctor. Hasta el 2038 tenemos que pagar ese peaje, duelele a quien le duela, a quién se lo debemos eso y a quiénes se lo debemos, qué instituciones, qué partido, qué gobierno, qué gobernante le debemos eso. Pero normalmente duramos más de ocho años sin hablar de esto, sin decir nada de esto. Algunas personas gritaban en el desierto, como nosotros, cada vez que pasábamos por ahí y veíamos cómo se van millones de pesos, con lo que se va a pagar o que se ha pagado en ese peaje Sombra, ya dos o tres o cuatro o cinco o seis hospitales, estilo como el que quieren hacer en San Francisco de Macorís y esto hubieran hecho. Víctor, hecho, con dinero, porque ese dinero no se está cogiendo prestado, es el dinero del pueblo. O sea, el pueblo está pagando un dineral por una... Lo primero, vamos a ser justos, fue una buena vía o es una buena vía, pero no tiene la calidad, no tiene la ingeniería tan buena para ser tan caro y tan pago, porque es un área donde no se tomó la prevención de muchos trayectos en cuanto a deslizamiento y todo eso. O sea, que tampoco no es una gran vía, Víctor. No es una vía de grande, que se le utilizaron grandes conocimientos de ingeniería vial, de nada de eso. Entonces, estamos hablando de que vamos a pagar eso que pudo hacerlo el gobierno con su dinero, vamos a pagar eso más de siete o ocho veces su valor. Hasta el 38, señores, vamos a pagar el peaje sombra. No hay forma, no hay forma legal de destruir eso. Lamentablemente, creo, ¿cómo se llama? Este dirigente del PRM que fue... Mira, Esqueda Guerrero no fue. Es correcto, Manuel Esqueda. Manuel Esqueda.